Esta noche nos encontramos con Black Destiny, miren, pisan perla tapatía esta noche y que más con luchadores como Black Golden y Adrenalina. Si, luchadores, la verdad no los conocía, pero son muy buenos, como saben Guadalajara siempre va a ser cuna de buenos luchadores y que bonito venir hasta la Roberto Paz a su casa, a enfrentarlos y que se nos sigan abriendo más puertas, ¿no? Que más el público que salían odiándolos ustedes y Black Golden defendiendo a este público como que es Guadalajara, Jalisco, NRUG, Arena Roberto Paz. Así es, hoy es mi segunda vez aquí en la Arena Roberto Paz, como ya lo dije anteriormente, nosotros somos luchadores completos, hoy nos tomaron como rudos y les luchamos como rudos. ¿Dónde lo veremos próximamente? Ya hemos visto que han pisado AAA y en otros lugares. Pues mañana nos vemos en la Arena Jalisco y próximamente por ahí esperen sorpresas. Esperemos que salga hoy la entrevista, ¿no? Para que no vayan mañana. Pues sí, esperen sorpresas de Mirage y Black Destiny porque recuerden, como lo decimos, hablar menos, demostrar más. Muchas gracias.